gente en este vídeo vamos con la previa del partido de champions entre el benfica y el barcelona incluido la rueda de prensa de un Koeman que ha vuelto a sorprender a los medios de comunicación y una nueva noticia sobre el futuro de Ansu Fati vamos a ello hola de nuevo gente cómo estáis bienvenidos a un nuevo vídeo de objetivo gol vamos a analizar la actualidad del barcelona y lo vamos a hacer con varias noticias por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo ya que nos dejes un buen like vamos sin más dirección analizar la previa del partido del barça contra el benfica y vamos a ver cuándo y dónde ver el partido en televisión benfica y fútbol club barcelona se enfrentan este miércoles 29 de septiembre a las 21 horas hora peninsular española en el estadio daluz el encuentro corresponde a la segunda jornada de la fase de grupos de la uefa champions league 21-22 y enfrenta al barça de Koeman contra el benfica entrenado por jorge jesús a continuación repasamos los horarios y dónde ver este partido en televisión en españa se ofrecerá a las 21 horas por los canales movistar la liga de campeones movistar la liga de campeones 3 y la liga televisión bar a través de los operadores movistar y orange que ofrecerán el partido en internet y con acceso desde móvil tablet ordenador o smart tv además diferentes canales internacionales ofrecen ver este partido en eeuu el partido podrá verse a partir de las 15 horas 3 pm washington y las 12 pm los ángeles a través de paramount plus y tudn.com en sudamérica centroamérica caribe méxico y brasil el partido podrá verse en vivo a través de star plus espien espien plus dacen y hbo max y aquí podéis ver el país el horario y los canales de televisión donde ofrecen el partido podéis pausar el vídeo y verlo con detenimiento y es que koeman ya tiene también la lista de convocados en este partido importante porque recordemos que el barcelona ya perdió el primer partido en casa contra el bayern de munich los azulgrana visitan a los lusos en este duelo correspondiente a la segunda jornada de la fase de grupos de la champions necesitan la victoria urgentemente como decimos después de caer contra el bayern en estos momentos el conjunto barcelonista ocupa la última plaza del grupo e de la liga de campeones y están por detrás evidentemente de los bávaros que son líderes con tres puntos y también detrás del benfica y del dínamo de kiev que empataron 0-0 en la primera jornada y se llevaron un punto cada uno por ello los de koeman no pueden permitirse el lujo de pinchar para no complicarse la clasificación octavos el entrenador neerlandés sabe que este choque frente a los portugueses es vital para coger algo de aire después de la derrota ante el bayern y mirar de nuevo hacia arriba por ello no ha habido sorpresas en la lista de convocados que ha dado un día antes del partido el de zandam se llevará a lisboa todo lo que tiene y hay varias novedades después de la recuperación de pedri que lleva cao dos semanas y de sergi roberto baja de última hora el domingo pasado hay que destacar la vuelta de pedri al equipo tras ser baja las últimas dos semanas el canario se lesionó contra el bayern de munich pero lleva dos días entrenando con normalidad y estará en portugal además ansufati repite en la lista tras reaparecer frente a los valencianos con un golazo por contra de embele el kunagüero jordi alba y martin bradwhite han vuelto a caerse de la convocatoria una semana más el francés podría volver a principios de noviembre mientras que el argentino apunta a mestalla en el valencia barça del 17 de octubre el danés por su parte no volverá por lo menos hasta 2022 y el lateral que ya entrena con el grupo podría reaparecer ante el atlético de madrid y es que aquí tenéis la lista de convocados de un cumán que va con todo a este partido importante contra el benfica aunque le ha querido quitar hierro diciendo que sólo es el segundo partido cumán vuelve a sorprender a la prensa el holandés acapara todas las miradas en el barça está en el punto de mira el técnico culé pese a que el último triunfo sobre levante en liga le ha dado cierto margen al míster este miércoles como decimos hay un partido muy importante para el barcelona y sobre este encuentro en cuestión habló el holandés ante los medios y dijo no sé si este es el equipo más en forma pero sí sé que es fuerte será un partido interesante los dos tenemos nuestro estilo así lo dijo el técnico que agregó lo siguiente si es decisivo no es sólo el segundo partido si lo dijo cuando le preguntaron sobre si creía que se jugaba en el pase a la siguiente fase el técnico valoró positivamente el paso al frente de los suyos en la última jornada liguera y dijo lo siguiente estuvimos muy bien sin balón apretamos al rival no le dejamos jugar siempre lo intentamos pero hay veces que te sale mejor y también depende del contrario de nuestra actitud la intención siempre la tenemos le preguntaron si había visto a la porta antes del entrenamiento ya que se pasó por la ciudad deportiva y dijo no haberse cruzado con el mandamás y dijo no he visto al presi pero seguro que nos vemos por la tarde se limitó a decir sobre si estará o no anzu fati en la lista de españa prefirió no opinar y dijo yo no soy el seleccionador como dije el otro día aún le falta mucho pero tuvo un partido redondo contra el levante jugó 15 minutos marcó el tercero fue perfecto sólo te puedo decir que ha estado 10 meses fuera y ha entrenado estas dos últimas semanas y agregó lo siguiente anzu fati estaba muy cansado el lunes este martes ha entrenado bien pero depende de su estado si jugará o no ante el benfica comentó sobre el plan que tiene para el atacante en este partido de champions aplaudió de paso al recién llegado look de jong y dijo llegó a última hora para reforzar nuestro ataque nos da mucho es diferente a lo que tenemos el otro día lo hizo bien y tiene experiencia para jugar en europa valoró cumán en cuanto a si alineará ante el benfica al mismo once que ante el levante no quiso dar pistas y dijo hay que ver al rival y mirar a los jóvenes tener en cuenta el tema físico subrayó cumán lo cargado que está el calendario y dijo jugar cinco partidos en 12 días es mucho para cualquiera miraré quiénes están más frescos y con quién podemos obtener mejor resultado añadió y analizó el partido que esperaba contra el benfica diciendo lo siguiente es el ambiente que puede haber y la fuerza que tiene el equipo en casa no es un equipo que deje muchos espacios la mentalidad portuguesa pasa por controlar el partido y sorprender al contrario por tanto esto es a grandes rasgos lo que ha comentado ronald cumán vamos a hablar ahora de anzu fati y es que su representante jorge méndez ya tiene la oferta del barça de renovación el barcelona puede darse una alegría entre tantas decepciones y celebró el regreso de anzu fati la joven perla llena de ilusión y optimismo en el camp nou sobre todo la joven perla llena de ilusión y optimismo el camp nou sobre todo con el número de leo mesi a la espalda de su renovación también se lleva hablando un tiempo y sigue dando pasos hacia adelante según ha podido saber el diario mundo deportivo jorge méndez ya tiene la oferta del barcelona encima de la mesa y la analizará antes de volver a sentarse con la directiva dirigida por la porta el barcelona le ha ofrecido a anzu fati un contrato de larga duración y una subida de sueldo que podría ir aumentando campaña tras campaña obviamente la cantidad es mucho mayor aunque dentro de las posibilidades de la institución por sus problemas económicos el agente se encuentra de viaje en catar de modo que no podrá reunirse con el barça en portugal por el duelo de champions league de esta manera méndez volverá a la ciudad con dal pronto pues las partes mantienen un diálogo fluido y hay predisposición para renovar la firma de anzu fati por tanto esta es la actualidad del barça nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejes en los comentarios justo debajo de este vídeo nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol hasta la próxima